La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó a un rector y tres docentes por conductas asociadas con abusos sexuales para con los menores. La sanción va entre 10 a 14 años. En el mismo sentido, se suspendió a otro docente por conductas similares. La Fiscalía General de la Nación está investigando la presunta infracción penal de acuerdo a su competencia.